Y en otra información, el Departamento de Nariño tiene un nuevo sitio web para revisar los proyectos e iniciativas, un espacio para la veeduría ciudadana. La Gobernación de Nariño, a través de la Secretaría TIC, Innovación y Gobierno Abierto, lanzó un nuevo portal web para la recepción de veedurías por parte de la ciudadanía. En esta ocasión queremos mencionar el exitoso acompañamiento que hemos realizado en asocio con la Secretaría, la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario, de la Secretaría de Gobierno del Departamento de Nariño, en construir un portal, un portal que servirá a las veedurías del Departamento de Nariño. Queremos ser un gobierno incluyente, tener mayores herramientas para el desempeño de estas veedurías y por tanto se ha construido el portal. Esta página web, que cuenta con cuatro secciones, les permite a los ciudadanos establecer procesos de observación y vigilancia a la gestión de la administración departamental de una forma más sencilla. Este portal está conformado por cuatro secciones. En la sección Regístrate, podrás ingresar tus datos y registrar tu veeduría, para ser parte de la base de datos de veedurías a nivel del Departamento de Nariño. En la sección Red de veedurías, conocerás a cada una de las instituciones y funcionarios quienes conforman la red de veedurías del Departamento, además de conocer sus datos de contacto. En la sección Noticias, encontrarás toda la actividad, eventos y agenda que se viene desarrollando en la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario de la Gobernación de Nariño, en pro del fortalecimiento de las veedurías en los territorios. En la sección Repositorio, podrás acceder a documentación, guías y formatos de consulta, para nutrir y profundizar tu información acerca del ejercicio de ser veedor. La invitación de la Gobernación de Nariño es para la ciudadanía, con el fin de que pueda consolidar los procesos de vigilancia y control a través de la página www.vedurías.narino.gov.co. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!